De sexo oyes hablar por todos lados, pero a ver, ¿qué onda con la sexualidad? De cuando te cambia el cuerpo y te haces bolas con los sentimientos. De cuando te gusta un chavo y cómo le haces. De cómo cuidarte. Yo cuando tengo dudas, mejor me informo. Pregunto con mis amigos, mis maestros, con mis padres y hermanos. En el centro de salud, según lo que yo quiera saber, se vale. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población.